Hola, hoy en el Rincón de Atir vamos a hacer pan de perrito y hamburguesa, también llamado pan bombón. Mezclamos la harina con el azúcar y hacemos dos cráteres a nuestro volcán, en un lado pondremos la sal y en el otro lado la levadura. Añadimos agua y disolvemos cada contenido. Una vez disuelto rompemos el dique de separación y mezclamos todo. Incorporamos el aceite. Este ingrediente lo puedes sustituir por manteca de cerdo o por mantequilla. Seguimos incorporando el agua hasta gastarla. Una vez mezclado todos los ingredientes tenemos que amasar. Cuando la textura de la masa esté más fina haremos una bola y dejaremos reposar. Destapamos y amasamos un poco más. Y dejamos reposar de nuevo la masa. Aplastamos la bola y hacemos un barrote. Ahora cortamos las piezas de pan. Yo me ayudo de una pesa de cocina y peso piezas de 90 gramos. Pero si tú no tienes no te preocupes, solo tienes que cortar las piezas del mismo tamaño aproximadamente. Una vez cortado hacemos una bola con cada pieza. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hacemos este procedimiento con toda la masa. Tapamos y dejamos reposar. Primero vamos a formar el pan de perrito. Quitamos el exceso de harina. Aplastamos la bola y enrollamos la masa. Aplastamos la bola y enrollamos la masa. Y lo colocamos en una bandeja con papel de horno. No dejes mucha distancia entre cada pieza, porque de esta manera podrá unirse durante la fermentación. Ahora vamos a formar el pan de hamburguesa. Sacudimos la harina de la bola y ponemos encima de una bandeja de horno. Y aplastamos un poco la bola. Si te gusta este pan con semillas de sésamo, este es el momento de ponerlas. Una vez aplastada la bola, solo tendrías que mojar por encima con agua con la ayuda de un pincel y ponerle las semillas por encima. Yo prefiero dejarlos sin semillas porque me gusta más así. Al igual que hicimos con el pan de perrito, dejamos poca distancia entre cada pieza para que se unan al fermentar. Cuando hayamos terminado con todas las piezas, tapamos y dejamos fermentar. Ya ha doblado su volumen y prácticamente todas las piezas se han unido. Suscríbete al canal. Y así han quedado al salir del horno. Lo único que nos queda es empezar a comerlos. ¡Buen provecho! Si te ha gustado esta receta, dale a me gusta y suscríbete al canal para no perderte ninguno de mis vídeos.